Y el saludo va allá para el estudio de grabación ADG Music Y échale mi compa Álvaro Domínguez Y el saludo va allá para el estudio de grabación ADG Music Y el saludo va allá para el estudio de grabación ADG Music Y el saludo va allá para el estudio de grabación ADG Music Y el saludo va allá para el estudio de grabación ADG Music Ni bichunke, ni shiku shijun, tan di bichin, kashaku guishaun, animalo y ne shaku guñe, kutaktinia, chisanda biuñe Y nos vamos hasta Noznar, California, saludando allá para el amigo, el compita checo Ni bichunke, ni shiku shijun, tan di bichin, kashaku guishaun, animalo y ne shaku guñe, kutaktinia, chisanda biuñe vidibtogelante ni shaku guishaun, tan di bichin, kutaktinia, kutaktinia, namalo y ne jus